lecciones de la biblia a continuación nuestro tema para hoy lleva por título misericordia y fidelidad leo de san mateo capítulo número 9 versículo 13 misericordia quiero y no sacrificio este texto está dicho por jesús en una ocasión muy especial que nos facilita entender hoy el tema de nuestra nuestro amor al prójimo y la capacidad que podemos desarrollar de ayudar a los que son necesitados los fariseos era una de las sectas judías que hacían alarde de pasar mucho tiempo con dios de ayunar de ser unos religiosos y unos santos que despreciaban a los publicanos y a los pecadores y de ellos decían que no tenían derecho al cielo cuando comenzaron a confrontar con cristo sobre sus sanamientos en sábado sobre su misericordia con la gente dios le dijo jesús le dice en mateo 9 13 es que lo que dios pide a nosotros es misericordia y no sacrificios a qué se refiere la palabra misericordia misericordia es amor y sacrificios son todas aquellas cosas que nosotros ofrecemos a dios con la mano pero las borramos con el codo lo que le está diciendo yo no quiero sus obras llenas de hipocresía yo lo que quiero es que tú me ames que tú me ames a mí profundamente porque cuando me amas a mí va a ocurrir lo fundamental para arreglar la vida en este mundo vas a amar al prójimo si usted va a mateo 25 31 hay un pequeño una pequeña vislumbre del juicio final a las naciones y dice el versículo 31 que cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él se sentará en su trono de gloria y este también es un trono de juzgar porque dice que va a traer la gente y unos serán cabritos y otros serán ovejas lo interesante en este relato que usted puede leer en mateo 25 31 al 46 es que la medida para juzgarlos está en lo que hicieron por el prójimo vengan los que van a ser salvados y porque nosotros señor porque es que yo tuve hambre ustedes me dieron de comer yo estaba desnudo y ustedes me vistieron estuve en la cárcel y ustedes me visitaron ustedes vinieron a mí señor cuando hicimos eso contigo si nunca te vimos a dice jesús cuando se lo hacían a otros de mis hijos ustedes realmente lo estaban haciendo a mí y a eso les dice vengan hereden el reino vengan conmigo al nuevo reino pero está el otro grupo que no hizo esas tareas y también se sorprenden señor qué pena pero usted nunca lo vimos ni en la cárcel ni desnudo ni hambriento cuando ustedes no lo hicieron con otro también no lo estaban haciendo conmigo fuera de mi presencia siempre me pregunté cómo es que dios nos va a juzgar sólo por seis mandamientos porque amar al prójimo está del mandamiento 5 al 10 la razón es muy sencilla cuando tú quieres amar al prójimo es porque ya amas a dios y cuando amas al prójimo obedeces del mandamiento 5 al 10 y es el resultado de haber amado a dios porque amas a dios del mandamiento 1 al cuarto muy pronto todos enfrentaremos el juicio del señor y todo lo que hayamos hecho y que no hayamos arreglado y que no le hayamos llevado a nuestro abogado jesucristo ahí va a salir y ahí se arreglarán las cuentas por eso todas esas injusticias que con algunos de ustedes se han cometido de cualquier forma usted perdió una casa perdió un negocio perdió dinero hablaron mal de ti injustamente porque pusiste la confianza en otras personas no te preocupes viene el juicio ojalá aquellos que te falsearon vuelvan a ti y arreglen el problema pero no te preocupes dios va a obrar y va a juzgar no te va a dejar de sostener y te va a ayudar en esta vida amemos a dios y amemos al prójimo soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones